¿Qué es el Grupo Verde? Para enseñar otras clases a reciclar y cómo deben de ser. Necesitamos ayudar al medio ambiente para que este planeta sea un mundo mejor. Estoy en el Grupo Verde porque quiero aprender a reciclar desde el mundo. Me he apuntado al Grupo Verde porque me gusta ayudar y reciclar. Estoy en el Grupo Verde para ayudar al medio ambiente a reciclar y para salvar animales y que no se mueran. Me he apuntado al Grupo Verde porque me gusta cuidar el medio ambiente. Y yo porque creo que las personas tienen que ayudar y reciclar. Me he apuntado al Grupo Verde porque me pareció una idea magnífica lo de cuidar el medio ambiente. Hay que tirar toda la basura porque si no todo el colegio estará lleno de papeles. Cuidar el medio ambiente porque si no estará lleno de contaminación. Pueden hacer grandes cosas como materiales reciclados. Pienso que es muy importante pertenecer al Grupo Verde para colocar cada cosa en su lugar. Yo también colaboro con el Grupo Verde. Me he apuntado al Grupo Verde porque me gusta reciclar. Antes en el colegio no se enseñaba a reciclar, pero ahora que sí yo me quiero apuntar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!